hola hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo del canal vamos al tema del día de hoy que tiene que ver con cómo instalar un emulador de android en su computador para que para poder ejecutar todas las aplicaciones que funcionan en android dentro de su pc para ello entonces van a ingresar a su navegador y van a dirigirse a la página de blue stacks esta página de aquí es la que deben ingresar ustedes le dan clic el enlace lo van a tener acá abajo en la descripción del vídeo solamente le dan clic aquí a descargar blue stacks y se genera la descarga automáticamente una vez que se descargue le dan clic al punto exe ejecutar voy a minimizar esta pantalla le damos los permisos instalar ahora ah 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 ahí está entonces totalmente instalado el programa blue stacks en este caso la versión 5.5 punto 10.1001 y pues ahora sí es cuestión ya de entrar a la tienda de los juegos de aquí está play store le damos clic a iniciar sesión ingresamos el correo electrónico le damos a siguiente ingresamos la contraseña ingresada la contraseña le dan a siguiente le dan a aceptar listo ahí está entonces nuevamente voy a ingresar a la tienda de juegos y pues amigos ahí sí ya tenemos lo que es play store para poder descargar cualquier juego o aplicación acá tenemos el menú también películas libros lo que tú quieras todo lo que está disponible para android lo puedes tener en tu computador con blue stacks 5.5 punto 10 en este caso no por ejemplo yo voy a instalar un juego solamente para que tú veas garena free fire este de aquí el juego más popular lo damos a instalar y pues simplemente tocaría esperar hasta que se instale luego de eso ya podremos jugar free fire como si lo estuviésemos haciendo desde nuestro celular porque porque este es un emulador que sirve para que funcionen todas las aplicaciones de juegos de android en tu computador en este caso lo estoy haciendo en windows 11 y funciona muy bien entonces esperamos a que se instale listo una vez que se instala ya podemos abrir el juego le damos clic abrir para que ustedes vean que va a correr muy bien el juego dentro de lo que es windows permitir que free fire acceda a las fotos y contenido le damos a permitir le damos clic aquí a invitado a 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 estoy en el avión para saltar presión a la tecla f y pues voy para abajo no ahí está el juego entonces amigos funcionando no garena free fire en mi computador con el emulador blue stax entonces ahora bien para salir simplemente doy a la tecla escape y pues le doy a ok no con esto salgo de la partida y para regresar nuevamente acá tengo el menú en la parte izquierda para el volumen y otros controles más que ustedes van a necesitar seguramente en la parte final tenemos las opciones de configuración aquí en rendimiento tú puedes cambiar algunas opciones para mejorar la velocidad de tu blue stax y la calidad de tus juegos dependiendo de la capacidad de tu computador por ejemplo aquí dentro de la asignación de cpu yo tengo disponibles cuatro núcleos sin embargo actualmente solamente se está utilizando un núcleo está limitado a utilizar un solo núcleo me dice aquí para utilizar más núcleos de cpu habilite la virtualización asistida por hardware entonces lo que tienes que hacer es habilitar la virtualización dentro de la bios ese problema te voy a enseñar a solucionar en el vídeo que te dejo acá abajo en la descripción de este vídeo cómo activar la virtualización en la bios mira ese vídeo y aprenderás a activar la virtualización para utilizar los cuatro núcleos y también para que te deje asignar más cantidad de memoria ram por ejemplo aquí solamente me dejo utilizar 4 gigabytes a pesar que yo tengo 16 gigabytes de memoria en este computador me dejo utilizar solamente 4 porque porque no tengo activada la virtualización en la bios una vez que actives la virtualización ya podrás tener el mejor rendimiento activarlo aquí dentro de este apartado de ajustes de rendimiento no entonces además de eso también tienes opciones de visualización de gráficos aquí tienes algunas opciones audio controles preferencias dispositivo atajos avanzado y pues entonces esas serían las opciones de configuración amigos así es como funciona blue stacks espero que les haya gustado este vídeo si es así recuerden suscribirse a mi canal pc fácil digital recuerden activar la campana de notificaciones y pues como siempre digo amigos hasta la próxima chau 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 chau